Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video generado para la Clínica del Movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Mi nombre es Estefany Mina, soy estudiante de fisioterapia de noveno semestre, actualmente en la práctica de consulta externa. El día de hoy hablaremos sobre la psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Es una disciplina que basándose en una concepción integral del ser humano, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el movimiento de su importancia para el desarrollo de cada ser humano, así como su capacidad para expresarse y relacionarse en un contexto social. Ahora tenemos los beneficios de la psicomotricidad, entonces a nivel motor lo que nos permite es dominar el movimiento corporal humano. A nivel emocional, la psicomotricidad nos permite ganar autonomía, lo que favorece a una mejor adaptación social. A nivel cognitivo, nos permite la mejora de la concentración, la memoria, la atención y la creatividad. La importancia de la psicomotricidad es que le permite al niño investigar, superar, transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a sus limitaciones, relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías y vivir sus sueños. Además, le permite desarrollar la iniciativa propia y asumir los roles. A través de la psicomotricidad, pues lo que se pretende es que el niño, el tiempo que se divierte, también desarrolle y perfeccione todas las habilidades motrices. Tenemos unas conductas de base neuromusculares, las cuales son tono muscular, relajación, sin sinesias y lateralidad. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que sigan nuestra cuenta, que se las dejaré por aquí y nos vemos en otra ocasión.